Las muchachas de hoy en día Las muchachas de hoy en día Están de moda por la calle Con una forma de vestir Que parecen cancan Todo el mundo las admira Por la forma de vestir Ellas tienen una curva Que parecen cancan Y parecen cancan Pero que figura tiene Y parecen cancan La que lleva esa chiquita Y parecen cancan Y yo digo cancan Y parecen cancan Y repito cancan Y parecen cancan ¡Allí, Marcos Julio! ¡Arriba! Juanita Juanita Dale Román, dale Y parece can can, y parece can can Pero que figura tiene, y parece can can La que lleva esa chiquita, y parece can can Y yo digo can can, y parece can can Y repito can can, y parece can can Así